No te me resistas, te tengo en la mira Que soy buen amante, sé que lo imaginas No te me resistas, te tengo en la mira Y hoy quiero dejarte, pero matadita No te hagas la dura, sé que tú quieres conmigo Tus ojitos dicen mucho cuando yo te miro Déjame robarte, verás, la pasamos lindo Robo corazones, pero al cambio doy cariño Los power y los pillos de la 21 Ángelo, los 30, 30 de la zona Para la conquista, como el gatillero La estudió, la alineó, después se la pegó Para la conquista, como el gatillero La estudió, la alineó, después se la pegó No te me resistas, te tengo en la mira Que soy buen amante, sé que lo imaginas No te me resistas, te tengo en la mira Y hoy quiero dejarte, pero matadita No te hagas la dura, sé que tú quieres conmigo Tus ojitos dicen mucho cuando yo te miro Déjame robarte, verás, la pasamos lindo Robo corazones, pero al cambio doy cariño Hoy contigo quiero, mamita, pasarla bueno Quieres esa estrella que más brilla en todo el cielo Hoy tú serás mía y yo seré para ti Déjate querer que yo te quito ese miedo Carta sensación, ruta entre 13 Oye, Dani Trin Quien te se perdió el timón Y de aquí yo te castillo, acción No te escondas, que yo soy un pillo Te tengo en la mira y más abajo del ombligo Pa' que sienta un tra-tra-tra-tra-tra Pa' ponerte a goza, mamá No te escondas, que yo soy un pillo Te tengo en la mira y más abajo del ombligo Pa' que sienta un tra-tra-tra-tra-tra Pa' ponerte a goza, mamá Para la conquista, como el gatillero La estudió, la alineó Después se la pegó No te escondas, que yo soy un pillo Te tengo en la mira y más abajo del ombligo Pa' que sienta un tra-tra-tra-tra-tra Pa' ponerte a goza, mamá No te escondas, que yo soy un pillo Te tengo en la mira y más abajo del ombligo Pa' que sienta un tra-tra-tra-tra-tra Pa' ponerte a goza, mamá No te escondas, que yo soy un pillo Te tengo en la mira y más abajo del ombligo Pa' que sienta un tra-tra-tra-tra-tra Pa' ponerte a goza, mamá No te hagas la dura, sé que tú quieres conmigo Tus oídos dicen mucho cuando yo te miro Déjame robarte, verás, la pasamos lindo Robo corazones, pero al cambio doy cariño